¡Arpa Maestro! ¡Que viva la música venezolana! ¡Oye, me equilpa otra vez, rebeldeciero! Rebeldecieron los laureles de mi verso Los laureles de mi verso Y de nuevo florecieron los jardines en mi pecho Ahora mi corazón se siente alegre y contento Porque me encuentro cantando igualito que otro tiempo Ahora que vuelva a escribir ¡Que viva la música venezolana! Con la pluma del ancestro Con la pluma del ancestro El caballo de mi canto Zafra de mi llano adentro Evocando aquellas coplas que nazcan de mi talento Porque soy de los popleros un auténtico maestro Y no se me pongan bravos Colegas míos que yo apruebo con mis hechos Que yo apruebo con mis hechos Unos suben y otros bajan Yo sigo en el mismo puesto Defendiendo mi folclor con coraje y firmamento Y solo desmayaré el día que me encuentre muerto ¡Opa!